Hola amigos, muy pero muy bienvenidos nuevamente a The Witcher. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este genial juego de City Project Red. Y estamos acá con nuestro amigo Gerald, que lo dejamos exactamente en el capítulo anterior en esta zona. Vamos a empezar a hacer un poquito autonomía de un crimen, ¿no? Porque es lo único que nos queda más o menos por acá. Así que vamos a buscar a... vamos a ir al hospital de Sanlevioda, donde se encuentra nuestra amiga Jenny. Y vamos a ver qué tenemos que hacer para encontrar el cuerpo. Para allá. Bueno, a ver si podemos... después de haber ayudado de vuelta a este hombre Siegfried, a ver si podemos comprarle cosas... Puedo echar un... como quiera. Ve, ahora sí podés ped... qué hijo de... Adiós. No sé por qué antes me... de golpe y porrazo no... Los amigos de Siegfried son... Bla, bla, bla. A ver. Tengo una espada esta que la quiero comprar, pero me pide 600. No sé si puedo vender esto. Sí, puedo vender del todo. Esto no lo pienso vender. 12. 12, ¿no? Qué mierda. Ah, no me cansa. Quiero esto. Quiero esto. 56, 80. Sinceramente esta no es más uso. 56, 80. 503. Theater. 503. 503. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Supuestamente tenemos la espada nueva meteorística del poder de Greyskull. Según el estilo de elegido, probabilidad de efecto crítico del dolor, probabilidad de efecto crítico de desarmar. Una espada forjada por tres piezas azules de acero meteorístico para combatir contra humanos, ineficaz contra la mayoría de los monstruos. Bueno, bien, pero teníamos esta que era acero de brujo. Para combatir con... era como un hacha, así que a la mierda. ¿Me venderías? Los amigos de... No te la podremos vender. O la vamos a dejar. Problema de efecto crítico de insinuación de inseguera. Pero esto me parece que recién... ahora no lo vamos a poder hacer. Ya veo que no... Ya veo que no vamos a poder hacer esto todavía. Pero... Más vale que lo voy a dejar. Ok, bueno. Tenemos cositas importantes. No espada, eso es más que importante. Y ahora sí, vamos a ir al hospital. Estamos cerca. Ahí está Jani, eh. Jani, Jani, Jani. Vuelve luego. ¿Cómo vuelve luego? La pu... Vuelve luego. Bueno. Bueno, a ver, Jani está acá ahora. ¿Quién carajo lo entiende? A ver. Da deprisa, he de volver al trabajo. Necesito que hagas una autopsia. ¿Qué? Eso es ilegal. Es necesario. Ven a verme de noche. Y hablamos. Bueno. Hasta luego. Vamos a morir todos. Tengo que ir a la casa de Jani. Hola, Jani. ¿Sí? Tengo un problema. ¿Sí? Necesito que me ayudes con una autopsia. ¿Desde cuándo te ocupas de esas cosas? Desde que investigo la salamandra. Muy bien. Aunque no soy forense y tendrás que interpretar lo que encontremos. Nos veremos por la noche. Mientras tanto, reúne todas las pistas que puedas. Investigaré. Consigue que el enterrador te dé el cadáver. Nos vemos esta noche en el hospital. ¿Cómo recabo información para la autopsia? Pregúntale a Vincent Mace. Pero busca también en libros de patología y anatomía. Adiós. No hay nada con ese... Se pone esa ropita ahí. Te dice Gerald, vení. Bueno, tengo que investigar, investigar, investigar... Y bueno, etc. Pero es de noche y no voy a poder hacer absolutamente una goma. Vamos hasta el amanecer. Porque Vincent Mace no va a estar a la noche dando vuelta por ahí. Y en su puesto de guardia no está hasta la mañana. Ahí está Vincent. Vamos a ir con él. ¿Qué pasa? ¿Has hecho alguna autopsia? ¿Para qué? Las tripas perforadas significan guerra de bandas. Las decapitaciones significan bestias. Y las lenguas negras, envenenamientos. En el primer caso, presionamos a carnero. En el segundo, delegamos en la orden o en un brujo. Y en el tercero, la esposa de la víctima suele ser la culpable. Las autopsias son una pérdida de tiempo. Bueno. ¿Y ahora? Mientras espero el cadáver, tengo que hablar con la gente que haya llevado acá de investigaciones similares. Sobrele algunos libros. A ver, uff. Ahora tenemos que ir hasta la otra punta, al cementerio. Acá está el enterrador. A ver, si hay un enterrador. ¿Qué necesitas? ¿Sabes mucho de las muertes en la ciudad? ¿A veces ayudas en las investigaciones? De vez en cuando informo a Raymond de los muertos más interesantes. Quizá puedas informarme también a mí. No, prometí guardar silencio. Ya veo. ¿Qué necesitas? Es que mala onda. Hace poco murió un prisionero. ¿Está ya en el cementerio? No lo sé. Pero puedes quedarte otro cadáver. Todos apestan igual. Busco un cadáver en concreto. Exigente. Vuelve cuando sepas lo que quieres. Examinar restos es un arte. Siempre merece la pena ahondar. Pero... ¿A quién le importa? ¿Por qué está cerrado el cementerio? Porque los muertos se ni... No te... Dime otra cosa. ¿Qué necesitas? Mmm... ¿Me entregas el cadáver del prisionero para hacerle la autopsia? Por una botella de licor enano. ¡Ah! Sí, tengo. Si no la tengo acá... Eeeh... Si no era este... No, este no. ¿Qué necesitas? Puedo pensar que tenía dando vuelta esto por acá. Menos mal que guardé uno. Buah. ¿Bromeas? Vamos a la taberna y volvemos. Bueno, ya tenemos el licor de enano. Que lo tenía en la posada. Guardado en el inventario. ¿Qué necesitas? Así que vamos a dársela. No hay nada como un buen trago. Con respecto al prisionero... ¿Dónde quieres el cadáver? En el hospital. Allí estará esta noche. Adiós. Beautiful. Ok. Claro. ¡Oh, oh! No parece que vayas a decirme nada interesante. ¿Qué necesitas? ¿Sabes... De vez en... No me fío de Raymond. Raymond? Jamás encontrarás un hombre más leal. Parece que este caso se le atraganta. Debería ayudar. ¿Me dejas entrar en el cementerio? Las autoridades lo prohíben. ¿Cómo cambiarías de opinión? Necesitaría un permiso del Capitán Mace. ¿No hay manera de convencerte? La verdad es que tengo una deuda tremenda con Thaler. Cancélala y la llave del cementerio es tuya. Con Thaler. Adiós. Interesante. No, no es muy profunda. Jenny, Jenny, Jenny. ¿Listo para la autopsia? Empecemos. Ah, yo no leí una mierda cuál es para hacer la autopsia. La verdad es esa. ¿Qué tengo que hacer? Raza humano. Género varón. Con numerosas heridas. Ahórrate la jerga, Sunny. Murió ayer, hecho pedazos. ¿Las heridas pueden ser de origen humano? Con unas fauces de 60 centímetros. ¿Qué opinas? Tal vez fueran ghouls. ¿Así que no murió por esas heridas? Además veo heridas de arma blanca. Una hoja de dos dedos de ancho. ¿Eso qué significa? Nada. Cualquiera puede mutilar así a alguien. Tiene las palmas y los músculos del cuello agarrotados. ¿Cómo sabes cuándo murió? Lo calculo según la rigidez de los músculos y la deshidratación, pero el rigor mortis dura demasiado. Dicen que el éxito en la autopsia se basa en la curiosidad. ¿Echamos un vistazo? Examinemos sus órganos internos. Los síntomas son peculiares y la causa de la muerte también. Esas heridas son demasiado evidentes. Sospecho que hay algo más. ¿Veneno? Si es así, es de un tipo peculiar. Quizás sea un brebaje de alquimista. ¿De Kalkstein? El hígado está completamente cirrótico. Señal de un veneno potente. Esto apesta a alquimia. ¿Se puede confirmar? Sí. Los venenos de los alquimistas causan ciertos cambios característicos. A ver. Mira. Le han arrancado bruscamente la lengua, pero no han eliminado todo el tejido ennegrecido. ¿Ennegrecido? Sí. El veneno causó la necrosis de la lengua y por eso el asesino la arrancó. Así que el asesino es un alquimista hábil. Sí. Kalkstein quería implicar a los bandidos, pero no contó con una autopsia profesional. Gracias. Era la prueba que necesitaba. Bien. Bueno. Estoy completada. No tenía un crimen. La autopsia demostró que Kalkstein era el asesino. Wow. Así que Kalkstein mató... Tengo que darme un baño. Adiós, Gerald. Te acompañaría, diría Gerald. Sospechoso Carnero. Le diré a Carnero que tengo plaga de suministro. Uh, tengo que ir a demostrárselo a todos. Ok, bueno. A ver. ¿Qué tenemos cerca? Tengo que ir a la casa de Raymond. Pero primero, a ver. Porque tengo el secreto de los brujos. Voy a decirle a Carnero que no es el culpable. ¿Qué quieres? ¿Quieres la verdad sobre la salamandra? Te escucho. Alguien quería que creyera que tú liderabas la salamandra. ¿Y yo qué pensaba que la salamandra te mandaba? Qué interesante. Me quieren eliminar. Han intentado envenenarme y han enviado a varios imbéciles enmascarados para asesinarme. Pero eso no basta con el tío Carnero. Creía que tú eras su siguiente baza. Sé que eres enemigo de la salamandra. Yo también les persigo. Yaved quiere quedarse con mi negocio. Ha decidido empezar por las chicas. ¿Sabes por qué? Aunque se fue de Cerricania hace mucho para convertirse en mago. En el interior sigue siendo un salvaje. ¿Lo entiendes? La verdad es que no. Tiene sus manías. Le gusta el fuego. Las chicas se mueren de miedo. Gracias. Me ha servido de ayuda. De nada. Adiós. Ok. Bueno, vamos a ver a nuestra querida y bonita amiga Jenny. Que nos ha ayudado bastante hasta ahora en la aventura. Jenny. Lo intentaré. Lo intentaré. Una vieja amiga. A ver, no tengo nada de eso. Bueno, rosado tengo. No sé qué. Lo que no tengo es vodka. ¿Te parece Jenny pedirme esas cosas? Jame joder. Sí. Perdón. Bueno, ya tenemos los tragos. Por decirlo así, para Jenny. Vamos a llevárselo. Tuve que vender todo. Toda mi comida. Y ahora no sé con qué me voy a alimentar. Sí. He traído la bebida. Espléndido. Traía un amigo. Nos vemos en la fiesta. ¿En qué fiesta? Tengo que invitar a una persona a la fiesta de Jenny. ¿Y a quién invito? ¿A quién invito? Si no me muestra nadie. ¿A Siegfried? ¿O me da a elegir? ¿Qué hay de la fiesta? ¿Has invitado a alguien? La verdad es que no. Contamos contigo. Oh, y tengo que invitar a alguien. ¿Y a quién? Ah, me voy a buscar a Carmen. A full. Carmen. Perdón. Voy a ir a buscar a mi amiga Carmen. Debe estar muy aburrida, seguro. Yo digo Carmen porque no sé. Hay que ver si me deja. Exactamente. ¿Quieres venir a una fiesta? Por ti cualquier cosa. Y por un buen precio. 100 orens. Oh, y no tengo un mango. ¿Qué tal 50 orens? No soy de las hermanas de la misericordia. Igual tengo... A ver... Igual tengo 6. O sea, no puedo hacer ni una mierda con esto. Voy a tener que saber vender cositas. Bueno, ya tengo mis 100 orens. Vamos a hablar con nuestra amiga... Carmen. Pero acá no. Acá... Carmen. Tengo sus 100 orens. Me alegro. ¿Quieres venir a una fiesta? Por ti cualquier cosa. Y por un buen... De acuerdo. Ten la dirección. Muy bien. Allí estaré. ¡Viji! Una vieja mía. Invito a carmen a la fiesta de casa de Jenny. Debería ir. Bueno. Vamos a la casa de Jenny ahora. Vamos de joda. Vamos de la joda. 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 ¡Socorro! ¿Y ahora qué? Tanta depravación bajo mi techo. ¿Ha pescado a un músico o algo así? Es Jaskier. El célebre poeta. ¡Conozco su fama! No tengo ganas de escuchar a un mocoso berreando dentro de nueve meses. ¿Hago de carabina? Por fin dices algo sensato. ¡Wow! Ahora se arma alta juerga igual, señora. Así que lo lamento por usted. Pero hola. Eh, Jaskier. ¿Quién sé? ¿Gerald? Pensaba que había visto un fantasma. En realidad yo... ¿Es una broma? ¡Shany! No es una broma. ¿Cómo? Lo vi con mis propios ojos. ¿Qué viste, Jaskier? Te pusieron en un barco. Había un unicornio. Milba, Cajir, Angulén, Yarpen y Zoltán. ¡Lo vimos todos! Quiero saber por qué todo el mundo se sorprende al verme vivo. Cuéntalo todo. Hace cinco años estábamos en una taberna con unos amigos. Una turba sedienta de sangre atacó el barrio no humano. Tú saliste a la calle para ahuyentarlos. Allí... ¿Qué? Alguien te clavó una horca en la tripa. Una herida mortal. ¿Me estás contando todo? Allí estábamos todos. ¿Todos? Todos tus amigos y seres queridos. Esto parece una balada. Es la verdad y nada más que la verdad. Todavía no me creo que estés aquí. No tengo pruebas porque es imposible conseguirlas. Yo no me acuerdo. Hay cosas inexplicables. Bebamos y charlemos como viejos amigos. El tiempo dirá quién soy. Tiene razón. Hemos pasado por muchas cosas y tengo que hacerme a la idea. Vamos a la consagrón. ¿Has invitado a alguien? A una amiga. Llegará enseguida. Mientras esperamos, brindemos por las viejas amistades. Por vosotros. Ya estamos ahí. Y ahora, vamos a ver con Shalkier. Tengo una pregunta. No te reprimas. Imagina que tu próximo objetivo es un vampiro. ¿Qué harías? Espada de plata, pociones... ¿Qué insinúas? ¿Y si te dijera que has llegado a un acuerdo con este vampiro? No sé, me complicaron con esto. Los vampiros nacen de la magia negra. Malvados por naturaleza. Las negociaciones suelen acabar con una fuerte hemorragia del que no es el vampiro. ¿Si el vampiro no bebe sangre? Beben sangre por naturaleza. Pero me atrevo a afirmar que tienes otra cosa en mente. Te enseñaré lo que significa beber sangre para un vampiro. Just care. Salud. Salud. Uh, es fuerte, pero... Está bueno. Estabas a punto de ilustrarme. Escucha un hombre que ha vivido un poco y no ha perdido la memoria. Viene alguien. ¿Quién es tu amiga? Shani, te presento a Carmen. Una dama cuyas virtudes apreciarás. Lo dudo. Jaskier, te presento... Ya nos conocemos. Hola, Carmen. ¿Cómo se gana la vida a Carmen? Soy dama de compañía. Respetada en toda Wissima. Solía frecuentar la corte real. ¿La corte? Fascinante. Vamos, Shani. Carmen es maja. Bebamos algo. Espera, ¿qué relación tienes con estos hombres? Shani. Estrictamente laboral. Shani, no seas tan susceptible. Sé que Jaskier es un libertino, pero tú, Gerald, me decepcionas. Es una profesión como cualquier otra. Muy bien. Brindemos por nuestras encantadoras damas. Salud. La fiesta está en marcha. El pedo atómico que tengo me da... Vamos a hablar con Shani. ¿Qué pasa? Háblame de la batalla de Brenna. Éramos cuatro y había miles de heridos. No salí de la tienda. Te admiro, Shani. Fue uno de los peores días de mi vida. Espero que no estés en contra de Carmen. ¿De dónde has sacado esa idea? Una corazonada. Equivocada. Lo dudo. A ver, Carmen, que tienes un pedo también. Ya me gustas. Salud. Salud. ¿Sí? Ibas a hablarme de los vampiros. Los vampiros superiores no necesitan sangre. De nadie. Para ellos la sangre es como el alcohol. ¿Cómo lo sabes? Fascinante. Sí, fascinante. Tan asombroso que es increíble. No lo pilla. Gerald, tú tenías un amigo que era un vampiro. ¿Y un amigo dragón? No te burles de mí. Es cierto. Zoltán lo sabe. ¿Te acuerdas de Regis? Conozco un truco llamado el beso del vampiro. ¿Qué le ocurrió a Regis? Emil Regis Rogelector Thief Godefroy murió luchando a tu lado. Brindemos por él. Carajo, vamos. Por él. Por Rasty. Juguemos a un juego. Es una idea genial. Cuando Carmen propone un juego, nunca me niego. ¿Cuáles son las reglas? Verdad o atrevimiento. ¿Qué tipo de atrevimiento? Coge algo del armario de la vieja de abajo. Empezaré yo. Shani, ¿recuerdas cuando me encontré contigo y con Gerald en Oxford? Jaskier, no sigas. No es justo. No quiero hacer enfadar a la anciana. Me echará. Entonces tendrás que decir la verdad. ¿Cómo acabasteis, Gerald y tú, en una posición tan comprometida? Investigaba la influencia de los mutágenos en el estado físico de los brujos. Reconozco que no encontré defecto alguno. Te vendría bien ese tipo de ejercicio, Jaskier. No conoces a Jaskier. Al fin y al cabo, es la lengua del norte. Gerald, quizá puedas iluminarnos tú. Pues, bajaré. Tú verás. Iré abajo. Tréete algo interesante, cariño. Ya lo tengo. Que es el... Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos a guardar por las dudas porque se había colgado. Pero tengo acá... El diario de la vieja. Y se lo voy a contar a Shani. La anciana ronca como un troll, pero tiene el sueño ligero. A ver... Carmen... Espero que no te hayas enfadado. He encontrado el diario de la anciana. Enséñamelo. Me pregunto qué haría la abuelita de joven. Oh, Jaskier. Jaskier tenía razón. Cinco amantes en las primeras páginas. La abuela era una juerguista. Bebamos a su salud. Por la abuela. Mirá, lo encontré hace... Puff, montón de tiempo. A ver qué canta Shaskier. Veo atómico. ¡Calla! Quiero escucharlo. Silencio. Jaskier está cantando. Carmen, ¿te apetece una canción? Me encantaría. Descansa un poco. A ver... A las bellas damas es difícil engatusar. Igual que los arces altos. Que son difíciles de escalar. Pero no es necesario preocuparse. El asunto quedará zanjado. Si consigues que accedan a tumbarse. Carmen, ¿qué tal va el negocio? Como siempre. Deberías pasarte. Ya está. Se acabó la fiesta. Pero, Shani... ¿Por qué has traído a una cortesana? Shani, no seas mojigata. Basta. Largo. No entendí nada. Yo terminé la fiesta y nosotros damos que no damos más. A ver. Vamos, Gerald. ¿Sí? Oh, Gerald. ¿Qué es esto? Hola, Shani. ¿Sí? Hola, Shani. Quería hablar. ¿Qué pasa? A veces sueño con la batalla de... Lo siento. Pero es... Sí. Gracias. De nada. ¿Qué? Quizás sea una buena idea llevarle unas rosas a Shani y darle las gracias. Oh. ¿Sí? Rosas rojas. Gerald, sé que tú... Te estás sonrojando. Me regalan pocas flores. No te faltarán los admiradores. Bien. Este tipo raro se dedica a ahuyentar a todo el mundo. Si necesitas ayuda... No. Me acompañó unas cuantas veces, pero descubrí que llevaba una doble vida. ¿A qué te refieres? Saler, no creo que lo conozcas. Una noche estábamos dando un paseo por el dique, cuando vi que nos seguían dos hombres con chaquetones grises sobre armaduras de las fuerzas especiales. Se supone que los chaquetones los camuflan, pero en la universidad aprendí a reconocer a los de su calaña. Pensé que nos iban a detener, pero Saler me dijo que no me preocupase. Tuvimos que separarnos porque yo entraba a trabajar. Estaba a punto de decirle lo que opinaba cuando vi que le estaban haciendo señas. ¿Llevaban insignias de salamandras? Espera. Sentía curiosidad, así que le dije que me había destrozado y fingí que me desmayaba. Saler les dijo, espero que sea importante. Uno de ellos respondió, pero jefe, si éramos prácticamente invisibles. Y Saler le respondió, haré que vuestras pelotas se vuelvan invisibles cuando os las empotre de una patada. No pude evitarlo y solté una carcajada. ¿Cómo acabó todo? Me acompañaron a casa. Oí que el Invisible decía que la operación contra la salamandra había fallado. ¿Quiénes eran? La policía secreta de Foltest. Cuando nos conocimos en Oxenford, te ayudé a eludir a unos agentes redanianos. Los temerios son igual de malos. Hablando de Oxenford, ¿qué interrumpió Jaskier? Creía que no me lo preguntarías. Este Geralt es un loquillo. Y la vieja, mirá como se le cae encima. Jajajaja. ¡Al fin! El logro. Nuevo logro. Jajajaja. Ya hablaremos. Sí. Vamos a ver a Tyler si que estamos. ¿Qué va a hacer? Ya sé de qué balas a la mandra. Claro. Tengo pruebas de que no trabajas para azar. Menuda revelación. Te señalan muchas pruebas, como si alguien quisiese incriminarte. Te he subestimado. Como muchos otros. Una vez me puse a malas con azar... Una vez me llegó un transporte entero de esos artículos y resulta que eran para él. Desde entonces he necesitado más protección. ¿Qué va a ser? Estoy al tanto de tu cita con Shani. Vete a la mierda. No todos somos unos ligones. Algunos tenemos algo más. ¿Qué? Ya sé lo que pasa con Yaved. ¡Suéltalo! Tengo pruebas de que Yaved emplea una ilusión para hacerse pasar por Raymond, que ha muerto. Quería que fuera a por Vincent, Carnero y Kalkstein. ¡Joder! ¿Cómo quieres acabar con ese y de puta? Tengo que debilitarlo, pero no sé cómo. Habla con los hombres que quiere eliminar. Tal vez ellos lo sepan. Ya sé de qué... Volveré. ¡Wow! Interesante esa parte, ¿eh? Hazar el delictivo. No puedo enfrentarme directamente a Hazar. Tengo que acabar el apoyo de los fueron acusados falsamente. ¿Qué onda eso? Bueno, tenemos que ir a ver a Kalkstein. Kalkstein. Vamos a ir a verlo. Ya mismo. A ver. Sospechaba que colaborabas con Yaved. ¿Crees que lidero la salamandra? ¡Me voy a morir de risa! Alguien se ha molestado mucho para implicarte. Oh, ¿crees que no soy yo? Hazar quería que pensara que tú trabajabas para él. Jamás lo haría. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ese loco extrae su poder del fuego. Es el elemento del caos incontrolable por el pensamiento racional, lo opuesto al orden personificado por los demás elementos. Recurrir al fuego es peligroso. No necesito saber más. Bueno, ¿y qué onda? No necesito saber más. Para. Sé que Raymond es el jefe de la salamandra. ¿Estás seguro? Sí. Hazar mató a Raymond y asumió su identidad por medio de una ilusión. ¿Qué vas a hacer al respecto? Mejor que no lo sepas. Ten cuidado. Tienes que separarlo de la fuente de su poder. El elemento de fuego. Llévalo a un lugar donde esté rodeado por el elemento de agua. Su contrario. La torre de la ciénaga. Ideal. Allí tienes alguna oportunidad. Hasta allá hay que ir. Bueno. Adiós. 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 Ok. Hemos decidido usar el interés de la salamandra en la torre de la ciénaga para atraer a Sar. Hay que recalcarse esa fórmula. Perfecto. Ahora, ¿en qué momento se dio a entender? O sea, cuando fuimos a ver a Raymond, después de acabar con el golem, me mostraba, o sea, cuando, mejor dicho, cuando tenía que buscar el último Sephiroth, me marcaba el despacho de Raymond. Cuando fui, el de Medallón estaba como loco, pero como loco. No sé si lo notaban, que viviraba como loco. Y me llamó mucho la atención. Ahora, no sé cómo ni qué pistas encontró Gerald, porque yo la verdad que, o sea, en ningún momento leí que, o sea, vi como que Raymond tuviera algo extraño de esa magnitud. Como para decir, no, es una ilusión o algo por el estilo. La verdad que me quedó, me dejó bastante raro. No entendí muy bien. Vamos a ir al glosario. Ah, no, personajes. Personajes. Azar Javed. El mago atacó Karmor, bla, bla. Azar Javed se especializa en el elemento del fuego. No solo usa magia de fuego con gran habilidad, pero parece que el fuego forma parte de su ser. Y dice que lo tengo que llevar hasta, bueno, ¿no? Hasta la ciénaga. Vamos a hacer una cosa. Vamos a distribuir nuestros talentos nuevos. Definitivamente voy a hacer esto. Bueno, gente, como dije, vamos a dejar el capítulo de acá. Ya saben, hemos hecho, no mucho, pero terminamos de cerrar el círculo del tema de, bueno, de quién es realmente el que está detrás de la salamandra. Y no es, ni, 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 ni este, ay, no me sé el nombre, este pelado, mafioso, que bueno, ahora no me acuerdo, Carmer, Carnero, ni tampoco Calistein, ¿no? Todo encerrado de alguna manera, una especie de, obviamente, de, como que estaban involucrando de alguna manera a otros para que nosotros perdamos la pista. Pero bueno, ya sabemos que es Raymond, el Edge Detective muerto, que ahora es una ilusión óptica creada por Javed Azar. Así que bueno, vamos a dejar el capítulo de acá. Gente, ya saben, si te gustó el capítulo, podés dejar un like, comentario, compartir si te gustó, dislike si no te gustó, un comentario para saber qué fue lo que no te gustó. Pero nos vemos en un próximo capítulo de este genial The Witcher. Espero que en el próximo capítulo podamos avanzar más en historia. Y muy buena la parte de la fiesta, ahí se estaban todos poniendo en pedo. Y pudimos conquistar nuevamente a Jenny, que era algo que tenía pendiente desde el capítulo 1. Pero bueno, ya vamos a ver qué va en el próximo episodio, capítulo de este gran juego. Espero que te haya gustado, como dije, un saludo grande. Chau, chau.